El tema, por ejemplo, laboral, la contratación laboral, que donde antes existía el 276 y el 728, antes 49-16, y que fue perforado a través de estos contratos de servicios no personales, ¿quién lo generó? O a través de estas contrataciones a través de este organismo internacional que es el PNUD. ¿Lo generó el gobierno nacionalista, el presidente de Yon Tumala? Lo generó justamente el gobierno fujimorista de los 90. Ellos fueron los que perforaron el sistema de contratación estatal y que nosotros ahora queremos enmendar y corregir. Ni siquiera el gobierno aprista, el gobierno pasado, trató de solucionarlo. Porque si ellos hubieran querido solucionar a través del CAS, hubieran establecido un régimen temporal con la finalidad justamente de hacerlo progresivo y que estos trabajadores pasen paulativamente al régimen del 276 o 728, dependiendo de la entidad del Estado. Este gobierno ha tomado la decisión política, señor presidente, de resolver el problema laboral de los trabajadores del Estado. Que ni siquiera lo hizo el gobierno pasado, el gobierno del partido aprista, señor presidente. Y ahora nos quieren enrostrar que nosotros no queremos solucionar los problemas del país. Todo lo contrario. Nosotros tenemos la intención de solucionar los problemas del país, pero hay que tener paciencia. Hay que recordarle a la oposición que este gobierno ha sido elegido para los próximos cinco años. Recién terminamos en el 2016, no terminamos ahorita, señor presidente. Terminamos dentro de cuatro años y medio. Y ahí tienen que exigirnos...